Fíjese que se vino abajo el techo del área de comida de Cinemex, esto en Plaza Comercial Las Torres, dejando como saldo dos personas lesionadas. Testigos señalan que se encontraban en la sala de espera cuando comenzaron a escuchar crujidos, ruidos desde el techo y de repente una parte del mismo se vino abajo. Por lo menos una docena de personas quedaron atrapadas, pero lograron salir por sus propios medios. De inmediato, personal de esta sala cinematográfica evacuó las instalaciones y solicitó apoyo de los servicios de emergencia para valorar a los clientes. Las dos personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y no fue necesario su traslado a ningún hospital. Personal de Protección Civil del municipio verificó las instalaciones del cine para investigar el motivo de este accidente. Oímos que se empezó a desboronar, entonces cuando nos volteamos al techo vimos que empezaron a caer las partes, entonces lo primero que hicimos fue correr, tratar de protegerse. Correr hacia la esquina, pues nada más volteé y vi que cayó todo el plafón, enorme, enorme, porque fue todo lo de la sala. Cayó y me golpeó en la cabeza, entonces yo nada más sentí el golpe y me tumbó, me tiró, del golpe me tiró. Entonces ya cuando caí, pues yo empecé a sentir el dolor en la frente y pues en ese momento sentí que me cayó todo el plafón encima de la espalda. Arrastrándome, salir de ahí hasta encontrar a mi esposo. ¿Qué historia en Cinemex de Boulevard Las Torres?